Comenzamos una nueva edición de Rafaela Rural. En la jornada ganadera organizada por la Asociación Argentina de Brangus en Expo Agro, el licenciado Víctor Tonelli consideró los mercados y el futuro próximo de la ganadería. Bueno Víctor, un gusto encontrarnos aquí en Expo Agro. ¿Qué le estuviste comentando precisamente a los ganaderos? Mirá, básicamente lo que hicimos es un panorama del mercado internacional con especial hincapié en lo que está ocurriendo en China, con lo que está ocurriendo o el efecto, digamos, positivo si se cabe, si cabe la expresión para la demanda de la fiebre porcina africana y el efecto negativo justamente en dirección contraria del coronavirus que lo que está haciendo, digamos, es que la gente no deje, no salga de su casa, no consuma en restaurantes que es el destino, casi el 80% de la carne vacuna que se importa de la Argentina y otros países va con destino a restaurantes. Por lo tanto, digamos, una que suma, una que resta. Les conté por qué de alguna manera hubo un problema en China con los volúmenes enormes que se habían enviado en noviembre, diciembre. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno chino ante la suba violenta de precios intervino al mercado y presionó a la baja, eso hizo que se renegociaran valores, hoy los valores que de nuevo empezaron a verse en el mercado están en torno del 20, 30% por debajo de los valores de noviembre que eran extraordinarios. También les conté de alguna manera que el faltante de carne en China va a ser estimado en 20 millones de toneladas, que es más o menos dos tercios del volumen total de carne de todas las especies que se exporta desde todo origen a todo destino, o sea que es imposible que el mundo pueda paliar el faltante de carne en China y eso, digamos, abriga la esperanza de que la demanda va a seguir estando muy firme. Después hablamos un poquito de qué es lo que pensamos respecto de la oferta de animales, vimos ya la faena de los dos primeros años que mantiene, incluso está ligeramente por arriba de las faenas de enero y febrero del año pasado. También vimos un trabajo no publicado todavía, digamos, pero que se hizo con Carvap de la segunda vacunación en la provincia de Buenos Aires respecto del año inmediato anterior que muestra que prácticamente los stocks se van a mantener, que va a haber más o menos la misma cantidad de terneros, lejos de lo que muchos estaban anticipando, que podía faltar el ternero, pero que sobre todo, y tal vez el dato más importante, es que hay un fuerte cambio en el modelo productivo que ahora sí está mostrando un crecimiento de las recrías. Eso le agrega kilos para poder lograr un animal que sea, como decimos en la jerga, más binorma, que alcance los requisitos y protocolos de la exportación, pero con cuyos pesos, 4.20, 4.30, 4.40, también permita atender satisfactoriamente el mercado interno. ¿Vos hablaste de la recría? Bueno, porque la recría es este cambio, digamos, ¿no? Lamentablemente, yo digo, la recría estuvo históricamente incorporada a los procesos productivos hasta que llegó el feedlot, y sobre todo el feedlot destinado al mercado interno de animal joven y liviano, en donde prácticamente destetábamos, mandamos al corral y en 4 o 5 meses iba a faena para llevar un animal cuya media red no pasara de los 70 y pico de kilos, y ahora estamos dando vuelta de nuevo, volviendo a los orígenes, diciendo, bueno, quiero recuperar esos 100, 120, 150 kilos que perdían el peso de faena, y esto se logra con las recrías. Se logra con procesos muchísimo más económicos, con procesos pastoriles, y procesos que le permiten, incluso a campos con menores desarrollos tecnológicos, poder hacerlo respecto de que lo tiene que agregar en la última etapa que se le engorde. Víctor, por último, ¿qué perspectivas estás viendo vos, y qué le dirías al productor ganadero de aquí adelante? Mirá, yo digo y transmito lo que leo, lo que veo, lo que percibo, y yo diría, estamos frente a un problema, el coronavirus, que lejos está de estar interpretado y resuelto, y que seguramente veremos, digamos, agravarse en las próximas semanas, no quiero ser tremendista, pero digamos, uno ve lo que pasó en China, ve lo que pasa en Italia, ahora no llegó a nosotros, y está en 113 países, por lo tanto, digamos, esto va a afectar al consumo, va a afectar a la demanda, pero son procesos que no duran mucho más allá, en principio, de los 3 o 4 meses, razón por la cual, la mayoría de los analistas internacionales, mirando a China, que ya lleva 2 meses, digamos, luchando con el coronavirus, y que ya empezó a pegar la vuelta, de alguna manera, de ir minimizando los casos, minimizando las mortandades, es que probablemente, lo que pasó en China también ocurre en el resto del mundo, y se augura de que, así como lo que queda del primer semestre va a ser complejo en términos de demanda y precios, el segundo semestre va a compensar cuanto menos estas caídas, de forma tal de que, para la ganadería, que salvo el que está en el engorde muy cortito, son procesos de mediano y largo plazo, yo diría, esto que estamos viendo hoy, que nos preocupa seriamente, no dejará de ser una anécdota dentro de un par de meses. ¡Gracias!